¿Es usted nuevo aquí? Sí, sustituye al inspector Boada. Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos. El caso está archivado. Ya, ya, ya lo sé. Pero es que hay algo más. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas. No me gustaría perderte. No me gustaría perderte.